Muchas gracias, muy buenos días, amigas y amigos aquí de la Universidad Iberoamericana, a quienes agradecemos su hospitalidad y a todas las universidades que se asumieron a este gran proyecto. Hoy estamos en un foro sí de jóvenes, pero también de contrastes, de propuestas de lo que queremos en Torreón en los próximos años. Este 7 de julio vamos a elegir y vamos a tomar el destino de Torreón en nuestras manos. ¿Está más de lo mismo o un gobierno cercano y que resuelva los problemas de Torreón en beneficio de nuestra ciudad? En este foro van a escuchar al candidato del PRI una lluvia de estadísticas y de propuestas y de pobres argumentos para deslindarse del quien se ha ganado el título a pulso del peor alcalde de México, de su amigo Eduardo Olmos Castro. Estamos aquí para platicar de los problemas a los que nos convocaron, seguridad, empleo, corrupción, pero hay otros problemas igual o más graves que tenemos en nuestra ciudad. Limpieza, agua, lugar, seguridad y espacios dignos para poder tener esparcimiento familiar y donde los jóvenes podamos acudir sin temor a que llegue un enfrentamiento y podamos morir en una balacera a divertirnos como Dios manda a trabajar bien con los ciudadanos. Este reto, en donde los jóvenes hoy están participando, cede su preocupación, que es que al acabar, al concluir sus estudios, no hay oportunidades de empleo, no hay una oportunidad para detonar un negocio para poder salir adelante. Ya no más jóvenes sin futuro. En el tema del empleo haremos una gran alianza con todos los sectores, convocando a las universidades, a los empresarios, a los trabajadores y comerciantes para coordinar esfuerzos y dar seguimientos a proyectos concretos. Como ustedes saben, el municipio no genera empleo, pero sí genera las condiciones para que los empresarios generen empleos. Y en esta gran alianza vamos a detonar todos los proyectos importantes buscando nuevas inversiones en nuestra ciudad. Le vamos a apostar a lo que tiene que ver con la industria automotriz, aeronáutica, a las tecnologías de la información, pero también a lo que tiene que ver con apoyos productivos, con capital semilla para las pines, con todo lo que tiene que ver con la infraestructura para el desarrollo de los parques industriales y así poder ser atractivos para las inversiones. Torreón va a salir adelante. Torreón está destinado a volver a ser el polo de desarrollo económico más importante de Coahuila. No solo a Saltillo le va a ir bien, a Torreón le va a ir bien y va a volver a ser la perla de la laguna porque así está destinado a nuestra ciudad. Contamos con todo. Tenemos un buen número de universidades de gran prestigio, una ubicación geográfica inmejorable. Tenemos un aeropuerto internacional, el ferrocarril. Contamos con elementos, con activos realmente que vienen precisamente a detonar esta posibilidad. Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, si creen que es justo que en este gobierno municipal se haya invertido solamente en la promoción del empleo un millón de pesos y en cambio se invirtieron 780 millones de pesos en la gran plaza y en la oficina del presidente municipal. Yo les pregunto si es justo que se haya invertido tan solo un millón de pesos en la promoción del empleo y en tan solo tres meses se estén gastando 50 millones de pesos en más de 500 mil despensas para el proceso electoral. Eso no se vale y les vamos a cobrar la factura este 7 de julio. Yo vengo diciendo ya no más miedo. La seguridad pública al igual que el empleo serán prioridad de nuestro gobierno. Yo no voy a eludir mi responsabilidad. Voy a trabajar con el gobierno del Estado, con el gobierno federal precisamente para que nos podamos coordinar y atender los delitos del fuero común que están desatendidos. El delito de robo a casa habitación, el robo a comercio, el robo a personas y precisamente el robo de vehículos hoy están desatados. Tenemos que enfrentarlos. Vamos a implementar toda una serie de programas precisamente para que apoyemos a la corporación con tecnología, con más inversiones. Pero yo he dicho voy a apostarle a las personas más que a las pistolas en el desarrollo humano. Y en el tema de transparencia haremos todo un observatorio ciudadano para que vigile el actuar de todas las áreas del municipio y no tener los problemas de la deuda de mil millones de pesos que nos va a dejar la actual administración. Muchas gracias.